Oiga, bueno, miren, les presento a mi amigo el bot. Mira, tiene hasta el skin del U.A.I. Sí, o no, está chévere, sí. Lo metemos a jugar a nuestra escuadra, ¿qué dicen? Sí, sí, sí. Mira, préstale tu aca evolutiva. Está rutísima, está nivel 7. Mira, lo único que tienes que hacer es nunca debes de presionar el gatillo. Y si lo presionas, dispárale a los enemigos. ¿Lo entendiste? No presionar el gatillo y no disparar. Te estamos diciendo... No, no, agua, agua. ¡No te dispares! ¡No te dispares!